El ministro de Interior, Justicia y PASA, Néstor Reverol, en el balance del operativo Semana Santa 2017, aseguró que se disminuyó en un 43% los accidentes viales. Diana Martínez con los detalles. Buenas tardes, gracias por el contacto. El ministro Néstor Reverol aseguró que un total de 11.685.000 temporadistas se desplazaron en todo el territorio nacional y 46.000 viajaron al exterior. Aseguró además que los destinos Miranda, Falcón, Anzuategui y Aragua fueron los preferidos por quienes viajaron en esta Semana Mayor. Queremos destacar que gracias a todo el despliegue de todos los organismos de seguridad del Estado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, logramos reducir en un 43.3% la accidentabilidad. Es decir, todas las acciones que se desplegaron para evitar hechos lamentables en autopistas, troncales y carreteras fue definitivamente exitoso y aquí agradecemos pues a todos los funcionarios que estuvieron desplegados en todos los ejes carreteros durante la salida y durante el retorno y podemos destacar que en accidentes con daño material hubo una reducción del 45%, en accidentes con lesionados 34%, una reducción, accidentes con fallecidos una reducción de 55.8% con respecto al año pasado y fallecidos en accidentes de tránsito una reducción del 49.1%. El ministro Néstor Reverón le aseguró que más de 130 puntos de atención integral y los 14 ejes diales se mantienen activos hasta el próximo 19 de abril bajo la instrucción del presidente Nicolás Maduro. Con esta información volvemos al paso a los estudios.